Hola a todos. Lo primero que quería deciros es que quiero preguntas. Quiero que esto se mueva un poquito. Yo no tengo la razón absoluta, quiero saber vuestra opinión y que esto se mueva. Voy a haceros una introducción a qué es el entorno digital, los contenidos en este entorno digital y cositas que se pueden hacer y cositas que tenéis que tener en cuenta a la hora de empezar a mover vuestros productos. Os presento un poquito BRB, aunque creo que lo conocéis todos porque crecimos todos con sus dibujos. Todos lo recordaréis por David el Nomo, Willy Fock y Darta Kant, pero a día de hoy tenemos cosas como Invisimals, que es una serie que está llegando muy lejos a muchos países y sobre todo que tiene un punto brutal, que es la primera serie que incluye realidad virtual dentro de la emisión. Es un audiovisual muy amplio, es un proyecto transmedia muy bonito y muy bien hecho. Tenemos mucha presencia en YouTube, luego os hablaré un poquito más, pero tenemos más de 37 millones de visitas al mes y somos fuertes, somos agregador oficial de YouTube en todo el mundo y ahí os contará más Paco cómo funciona, pero bueno, es un punto muy importante. Lo primero que tenemos que tener en cuenta a la hora de hacer animación, la animación no es muy distinta a la ficción en cuanto a cómo se hace. Un producto de ficción de imagen real puede o no puede estar en distintas plataformas, puede o no puede tener un juego, pero animación a día de hoy es imprescindible, es obligatorio. Y para proyectos grandes o pequeños da lo mismo, la clave siempre está en no llegar al camino tú solo, no hacerlo tú solo. Tener siempre partners buenos que te consigan, donde haya una colaboración que haga que ese proyecto llegue mucho más lejos. Entonces, para la animación, punto número uno, imprescindible, pensar en muchas plataformas, pensar en encontrar partners que os ayuden a seguir ese camino. He cogido tres ejemplos, que sí que me diréis que son muy grandes y todo eso, pero es que son ejemplos muy bien hechos. Pac-Man lo primero que fue un proyecto que salió de un videojuego y que tiene muchos años. Y se han conseguido renovar, están como podéis ver en muchísimos, desde música, juegos de mesa, merchandising, da igual, es una marca que conoce todo el mundo y que tiene, que puede llegar muy, se puede hacer todo tipo de productos al final con él. Fines y Ferb a mí es, yo creo que es uno de los ejemplos que más me gusta de animación por cómo han conseguido juntar muy bien muchas marcas distintas. O sea, yo cuando vi el capítulo de Fines y Ferb que hacían con Marvel, me pareció brutal, me pareció que estaba muy bien hecho. Entonces, Fines y Ferb es un buen ejemplo de animación infantil. Y Transformers, es una marca que costó, que se vendió hace unos años y costó millones, millones de dólares porque es que es muy potente y es una marca que además no solo interesa a pequeños, han conseguido llevarla muy bien a hacer películas que interesan a adultos, que han conseguido una taquilla increíble y que además, dependiendo ya de la calidad del asunto, la última película consiguió un partner chino muy fuerte y vio dónde estaba el éxito y dónde estaba el futuro al final en el audiovisual de los próximos años en China. Estas son las cuatro claves de una estrategia, las cuatro cosas en las que tenemos que fijarnos a la hora de hacer la estrategia de la serie de animación. Lo primero que tenéis que tener en cuenta es al usuario. El usuario es el rey. El contenido no es el rey, es el usuario. Es el usuario, es el consumidor y hay ciertos puntos que tenemos que tener muy en cuenta. Y es que, a ver, Internet a día de hoy llega a todo el mundo, casi todo el mundo, excepciones muy pequeñitas. ¿Queréis que vuestro contenido llegue a todo el mundo? Eso es lo primero que tenéis que tener en cuenta. Es, sí, a lo mejor me gustaría que lo viese todo el mundo, pero si es una serie local tiene sentido que lo vea todo el mundo. Eso es una de las cosas que hay que tener muy en cuenta. Es, ¿dónde está mi público? Y luego también conocer mucho. Al target. Los gustos que tienen, ya no solo cómo consumen, eso es principal, pero qué gustos tienen, qué consumen, por qué consumen, en qué redes están, dónde se mueven. Ese tipo de cosas son imprescindibles. Os he puesto el ejemplo de Netflix. Netflix elige a día de hoy qué tipo de contenidos van a hacer porque tiene un motor, no me acuerdo exactamente, pero salió una noticia hace unos meses, no sé si valía como 500 millones de dólares, el motor que tenían de búsqueda, a través del código, sacaban una cantidad de datos brutal con lo que decidían al final qué es lo que se quería ver. Ya no va a ser un director de una empresa, ya no va a ser un motor que va a recopilar datos y que nos va a decir qué es lo que la gente quiere y qué es lo que hay que hacer. Y bueno, esto es obvio, imprescindible. Las pantallas han cambiado mucho a lo largo del tiempo y a día de hoy no se consume para nada como se consumía antes. Si hace unos años con la televisión, las televisiones lo que tenían pánico era el zapping, a día de hoy hay que tenerle pánico a todo, digamos, porque no es tan fácil como, bueno, es que puedo cambiar, tengo cinco canales y veo a ver cuál me gusta más. Es que Internet es infinito. Entonces, ya no son solo pantallas, es la cantidad de contenido que hay. Esto son determinadas características que tiene que tener el contenido que hagáis porque es hacia donde está yendo la tendencia. Es personalizar el contenido. Cada día la gente busca en Internet cómo poder hacer sus creaciones a partir de lo que hay. De una marca que le encanta, quiere personalizarla, crean sus propias historias a través de lo que existe. Todo se tiene que poder personalizar al final. Quieren hacer lo suyo. También buscan experiencias muy inmersivas. Al final, cuando Fox puso la cola del avión de Perdidos en Atocha, era por algo. No era una simple... no era un... era marketing, pero era al final una experiencia que tenía la gente al llegar allí y ver la cola del avión de su serie favorita. O sea, era una experiencia inmersiva. Multiplataforma, lo que hemos comentado antes. Móvil, móvil, sobre todo, sobre todo, si vais a público infantil. El público infantil son nativos digitales. Es imprescindible que sea móvil el contenido, que se pueda ver en cualquier pantalla en cualquier momento. Ya no solo con Internet, sino sin ver... Luego hablaremos de cómo se están empezando a hacer aplicaciones que son únicas y exclusivamente una serie. Entonces, ese tipo de cosas que tenerlas en cuenta. Que sea social. Hay que compartir. Hay que favorecer, además, porque hay que tener en cuenta que hace parte del trabajo de marketing. No solo es que dejas a tus fans que utilicen... que jueguen con tu marca porque es lo que les gusta, tener un contacto con la marca, sino que al final están haciendo un trabajo de marketing, digamos, por tu parte, porque están enseñando la marca más allá de lo que tú conoces. A lo mejor son gente que tiene amigos, que de esos amigos tienen otros amigos, y al final en las redes sociales lo que haces es hacer que la marca llegue más lejos. Y sobre todo inmediato. Que eso con la animación es un problema grande. Porque los tiempos son muy largos, los costes también son más grandes que en la ficción. Entonces, es, entre comillas, la característica más difícil a la hora de hacer animación, la inmediatez del contenido. Aquí quería comentaros, sobre todo con el hecho de las nuevas plataformas, cómo pueden llegar a ser un partner. ¿Por qué? Porque se están dando cuenta, al final, tanto a día de hoy, las plataformas de Internet necesitan a las televisiones y las televisiones necesitan a Internet. ¿Que cambiarán los próximos años? Seguramente. Pero a día de hoy ven que se necesitan. Entonces, están empezando a firmar acuerdos muy interesantes, como el que firmó Netflix con DreamWorks y Amazon con Nickelodeon para emitir contenido, para que el contenido llegue a otras plataformas. Y sobre todo, que es que estas plataformas están empezando a crear su contenido y con unas inversiones muy, muy grandes. O sea, Netflix llegó a invertir en 2014 3.000 millones de dólares en contenido propio. Y, bueno, Netflix es la que más invierte. Y, sobre todo, cuando os pongo también HBO, porque si os dais cuenta, salió también la noticia hace un tiempo de que Netflix, que es un canal de pago, era el que más suscriptores tenía. Netflix ha superado a HBO. O sea, por lo tanto, esas inversiones van a seguir aumentando en el futuro y, sobre todo, porque Netflix ha visto que tiene éxito lo que hace. También de estas plataformas, que también hay que tenerlo en cuenta a la hora de saber dónde se coloca el contenido, porque es a dónde va el usuario, se están empezando a especializar mucho las plataformas, sobre todo en el caso de los niños. Para los contenidos infantiles, YouTube ha creado una aplicación que es única y exclusivamente para niños. Vine ya lo hizo hace unos meses. Y nosotros, por ejemplo, tenemos la plataforma Anima Kids, todo con contenido infantil, todo centrado en los niños, teniendo en cuenta cómo consumen ellos y qué es lo que les gusta, que al final es en lo que hay que centrarse. Y lo que os comentaba antes, hay aplicaciones que están saliendo única y exclusivamente con contenido. No es una aplicación que es un juego, son episodes, son plataformas donde tú puedes ver una serie en exclusivo. Es una aplicación con una serie, no tiene más, pero es una plataforma de vídeo bajo demanda, pero especial, porque tiene solo una serie y favorece además, lo hace también Disney, que hay que tenerlo en cuenta, pero bueno, se está empezando a hacer también más allá. Lo que os comentaba antes de la importancia de YouTube, os quería enseñar unos datos y comentaros que, por ejemplo, en BRB, YouTube se ha empezado a utilizar como una herramienta de marketing. Se empezaba, se utilizaba, pues tenemos un cliente en la China que quiere ver una serie, para qué vamos a enviarle una cinta, vamos a subirle un capítulo a YouTube para que lo vea. Empezamos a ver que esos materiales que teníamos de marketing se empezaban a consumir y tenían unos números que no era porque lo estuviesen viendo clientes y entonces a partir de ahí nos dimos cuenta de la importancia que tenía la plataforma para nuestros contenidos. A día de hoy tenemos 22 canales, superamos los 37 millones de visitas mensuales, tenemos contenido en siete idiomas, en español, en español neutro creo que también está, en alemán, italiano, ruso, no me acuerdo, pero vamos, y vamos aumentando al final. Donde vemos que nos interesa por dónde entra la mayor parte de ingresos hemos detectado que en este país gustan mucho. Vamos a utilizar ese idioma, vamos a publicar los contenidos de ese idioma porque vemos que ahí es donde hay consumidores. Las marcas de más éxito que tenemos es Bernard, Bernard en Internet es brutal, tiene una cantidad de visitas diarias que ni os lo imagináis. Teo, si os acordáis de los libros de Teo, le hicimos la serie y Teo está creciendo muchísimo a día de hoy porque los contenidos para preschool, para niños pequeñitos, están teniendo muchísimo éxito en Internet, son muy importantes para Internet. Invisibles, también porque es la serie más actual, la última, y está también creciendo mucho. Os he puesto los diez países donde más importancia, que más importancia tiene para nosotros y para que os deis cuenta, España es la quinta. Sí, España está ahí, pero el número uno es Vietnam. Estados Unidos, Turquía, o sea, que a lo mejor no son los países que os imaginaríais, pero sabemos que el público está ahí, pues intentamos ir hacia explotar esa información que tenemos. O sea, en YouTube, sobre todo, tienen una cantidad de datos, te dan una cantidad de información, tenéis que, si vuestro contenido está ahí, aprender a explotar esa información. Dan información de por dónde entra el tráfico, hay que estar muy al día de lo que hacen las grandes. Hace nada se llevaban los vídeos cortos, ahora son los vídeos largos. Pocoyo tiene un vídeo de una hora que tiene una cantidad de millones de visitas que es increíble. Entonces, hay que estar muy al día de las tendencias en este tipo de plataformas, sobre todo porque cambian los códigos. Los códigos dentro de las plataformas van cambiando y hay que adaptarse a ellos. Perdón. Sí. ¿Has pedido algo? Sí, 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 sí. ¿Cómo haces para un buen programa? ¿Cómo crees en tu canal de YouTube? ¿Cómo haces? ¿Cómo lo difundes? ¿Más allá de la gente que va a ir a la gente? Eso... ¿Tú te vas a hacer? Sí, yo te puedo contar lo que hacemos, pero el experto es él. Además, es que yo, el equipo de YouTube, no, yo no pertenezco al equipo de YouTube. Hay determinados trucos, desde taguear, hacer listas, eso, seguir, tener en cuenta qué es lo que valora los códigos de YouTube, pero, todo suyo. Entonces, lo que hay que tener en cuenta a día de hoy, como os comentaba antes del zapping, es que la audiencia es la que tiene el poder, la audiencia es la que va a decidir qué quiere ver y sabe perfectamente qué es lo que quiere ver, no nos engañemos. No es que, es que no tengo dónde elegir, no. Hay dónde elegir en Internet mucho y sabe qué es lo que quiere y lo busca. Entonces, hemos pasado de tener un programador en televisión que nos decía qué es lo que tenemos que ver, a qué hora tenemos que verlo, a poder elegir nosotros cuándo hacerlo. Entonces, eso es súper importante también. Hay que tener muy en cuenta cuándo es las horas en las que más se accede a tu contenido, tener en cuenta si tu mayor público está en Estados Unidos y no está en España, hay que tener en cuenta las horas. Ese tipo de cosas al final influyen. Ahora, llegamos a la marca. La marca al final no vale solo con, o sea, el contenido tiene que ser bueno. Volvemos a lo mismo. Que hay contenidos que dices cómo ha podido esto llegar a tener las visitas que ha tenido, sí, por algo será. O sea, el espectador, como decían con la tele de que el espectador es tonto, no somos tontos, nos gusta por algo. Entonces, hay que saber que es ese algo que es un misterio y a día de hoy nadie lo sabe, pero ¿por qué un vídeo se hace viral? No se sabe. Pero empezamos con que la marca tiene que ser buena. Tiene que significar algo para el usuario. Cuando digo que tiene que significar algo, no tiene que ser nada profundo ni nada, hace un mes, hace un mes salió un vídeo, no sé si lo visteis, del Risitas doblado en inglés abajo como si fuese uno de los creadores del nuevo Mac. O sea, tuvo en dos días que fueron dos millones y medio de visitas, o sea, que a nosotros, de hecho, yo lo veía y yo decía yo es que esto no lo entiendo, porque como estaba en español y sabía que estaba hablando de una paella y de no sé qué, digo, no entiendo esto. Pero sí que tenía determinado significado, tenía significado para alguien en algún sitio y supieron captarlo muy bien y ya os digo, o sea, en dos días, dos millones y medio, eso lo hace Miley Cyrus y eso, pero vamos. Hay que estar muy pendiente de qué tendencias hay, sobre todo, no solo en cuanto a a YouTube, como comentaba antes, de qué es lo que están haciendo los grandes, vamos a explorar porque lo están haciendo bien, sino yo escucho, por ejemplo, a mis compañeros de licencias y es cierto que en determinados momentos el mercado está saturado de algunas marcas, es decir, como en animación, por ejemplo, en infantil, las marcas están muy delimitadas, está muy delimitado el target, pues hay algún momento que, pues mira, es que para niños de dos a cinco es que no se puede más porque hay una cantidad de marcas que no tenemos capacidad en el mercado para llegar, pues a lo mejor no, ese es el camino, pasa lo mismo con los zombies, ahora mismo, por ejemplo, o sea, hay que tener cuidado con qué marcas se eligen o si se eligen, hacerlos de una manera en que no se haya hecho antes, que eso es lo interesante, cuando digo los zombies, no se han hecho animación con zombies que yo conozca, productos grandes, hablo, entonces, pues ahí tienes un hueco, hay que tener en cuenta ese tipo de cosas, qué es lo que está haciendo el mercado y si está saturado no hacerlo porque no vais a poder ir a, no vais a poder captar por allí consumidores. ¿Cuándo digo marcas qué es una marca? No, cuando digo una marca es, Invisimals es una marca, es que a mí no me gusta hablar de una serie, un juego, a mí me gusta hablar de marcas porque tú lo que creas al final es una marca, tú no estás creando una serie, estás creando una marca porque a lo mejor creas una serie hoy pero dentro de dos días creas una aplicación pero sigue siendo la misma marca, entonces, llámalo marca, llámalo contenido pero es eso, a mí me gusta crear conceptos globales que valen para muchos, muchos usos, o sea, desde hacer una camiseta a, vale para todo, entonces, es eso, no es una serie o es un, os hablo, cuando os hablo de marcas es eso, es el concepto, la idea, es lo que tiene que, lo que te digo, no es zombies, es una marca determinada porque son unos zombies que solo tienen un ojo, no sé, tú creas, tú personalizas algo, tú, eso es más, zombies es un concepto muy amplio, digo, una marca es algo concreto que tú creas, vale, bueno, al final lo que estamos buscando es crear una experiencia, no creamos solo una serie para que alguien la vea en internet y ya está, porque a día de hoy lo que buscamos es que sea algo mucho más profundo, porque nosotros nos dedicamos al entretenimiento, pero a día de hoy estamos en la era del branded content, es decir, está haciendo contenido todo el mundo, está haciendo contenido todo el mundo, por lo tanto hay una competencia más alta, sobre todo en internet, o sea, ING está haciendo contenidos para internet, entonces, hay que crear experiencias, ir un poquito más allá, no solo una serie y ya está, no, hay que pensar muy bien, esa estrategia hay que hacerla muy bien por eso, porque hay mucha competencia. Entonces, ideas de experiencias, realidad aumentada, como os contaba antes, en Invisimals, si no la habéis visto, cuando estáis viendo un capítulo, hay un momento que están hablando de uno de los Invisimals, que son las criaturas estas que no se pueden ver, y entonces cuando están hablando de él, aparece un código en pantalla que los niños con una aplicación lo que hacen es capturar ese Invisimals, pues por ejemplo, uno de los ejemplos que hay es que el Invisimals, tú capturas el código, hay una, digamos que hay como una especie de pantalla de, hay un cristal, entonces tú lo que tienes que hacer es romper el cristal y el Invisimals sale, y tú lo ves subido en la televisión, o sea, ese tipo de experiencia, ese un poquito más, darle algo, ir un poquito más allá. Segunda pantalla hay de todo tipo, segunda pantalla es, por ejemplo, la aplicación de Invisimals, pero es un concepto más amplio, puede ser, se hizo mucho, por ejemplo, que a lo mejor en un inicio no piensas, pues con esta serie no lo haría yo, pero, oye, tenía lo suyo, por ejemplo, con Isabel, Isabel era una serie histórica, tenía su, no era una aplicación como tal, porque iba a través de la web, pero te iba dando detalles de la historia real según tú estabas viendo el capítulo, entonces, ese tipo de cosas es, ¿cuántos de vosotros no habéis cogido, estáis viendo una película y os metéis en IMDB para buscar quién es este actor y dónde lo he visto? Lo hemos hecho todos, lo hemos hecho en el cine. Entonces, ese tipo de cosas hay que tener en cuenta, ¿qué es lo que hace el usuario? Utiliza aplicaciones para conseguir información extra, ¿qué ropa llevan los actores? Ese tipo de cosas. Y juegos, aplicaciones de juegos hay de todo tipo, pero funcionan muy bien, o sea, tenemos una vicepresidenta del Congreso que estaba jugando a Frozen durante una sesión, ¿por qué no estaba jugando a Candy Crush cuando es lo mismo? No lo sé, pero estaba jugando a Frozen. Ese tipo de cosas. El merchandising. A día de hoy no es tan complicado empezar poquito a poco con merchandising de tu serie. Hay muchísimas tiendas online que te permiten colocar tus diseños en camisetas, por ejemplo, camisetas, tazas, de todo, podéis hacer de todo. Entonces, no es complicado. Para ir empezando se puede hacer. Ahora, una vez que la marca llegue mucho más allá, sea una marca mucho más grande, pues podéis empezar a hacer acuerdos con empresas jugueteras, con cosas un poquito más grandes, pero para empezar no es complicado, no es como hace muchos años que tenías que irte a la tienda de tu barrio a ver si por favor te vendía las camisetas. ahora llegas a todo el mundo, todo el mundo y es de una manera relativamente fácil. Impresión 3D, se me olvidaba. Ya no hablo solo de merchandising, sino que con la impresión 3D la gente en su casa va a poder crear todo cuando quiera y como quiera. y no es una tendencia que hay que frenar porque no se puede frenar, hay mucha gente a la que le da pánico el hecho de que la gente pueda fabricar sus propios productos de su marca en su casa porque dice a ver qué va a hacer con esto. Entonces, lo va a hacer, nos guste o no. Pues entonces, si lo va a hacer vamos a ayudar a esa persona que quiere hacerlo controlándolo. ¿Por qué se va a bajar un diseño por ahí que ha hecho vete tú a saber quién? Voy a procurárselo yo, que lo haga con un determinado control, que sea al final que haya productos fuera tuyos pero que sean también de una calidad, que tengan una calidad mínima. Hay muchísimas empresas que están haciéndolo ahora mismo con acuerdos de yo me me das tu marca, hacemos, dejamos a la gente que haga sus impresiones, se las enviamos o se las puede hacer en su casa y nos llevamos un remedio. O sea, hay muchas de esas. Lo está haciendo hasta todo tipo de marcas. O sea, hay muchas empresas echarle un vistazo por internet porque ahí están empezando y crecen, crecen. ¿Qué palabra le damos un un revenio? Ingresamos 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 5.000 euros, yo me quedo con el 50, tú te quedas con el 50. Una parte del beneficio. Luego tú estableces en qué porcentaje, pero vamos, es lo que cada uno se lleva. Y llegamos al contenido generado por usuario que es lo que más miedo le da a los abogados y a muchas empresas por ahí. Yo con esto siempre me gusta mucho poner el ejemplo de Frozen otra vez porque Disney era una empresa que no le gustaba mucho YouTube hasta que se dio cuenta el dinero que se podía llevar a través de YouTube con Frozen y el hecho de que lo que comentábamos antes, la gente le estaba haciendo al final marketing con su propia con su marca y ellos no estaban haciendo nada. Entonces, dejaron de quitar de Internet todo lo que se hacía con Frozen porque es que al final era promoción gratis, digamos. Google hace un tiempo sacó un vídeo que tenía un título que a mí me gustó mucho que decía We are all storytellers. Todos tenemos una historia que contar. Entonces, hay gente que tiene más o menos creatividad, más o menos imaginación, pero si una marca nos gusta, tiramos mucho de esa marca. 50 sombras de Grey, no sé si lo sabéis, pero la escritora lo que empezó es hacer fanfiction de Crepúsculo. Hizo un libro, le cambiaron los nombres y ahí tienes 50 sombras de Grey. Todos tenemos una historia que contar, mejor o peor, pero bueno, nos gusta. Entonces, eso tenemos que tenerlo en cuenta y además, oye, podemos utilizarlo a nuestro favor si hay hay escritores que son muy buenos, ¿por qué no adaptarlos? Eso se ha hecho mucho con las showpoperas, por ejemplo, en Estados Unidos. La gente que escribía fanfiction por internet al final les contrataban como guionistas. No sé si conocéis la serie Glee, pero es que la serie Glee la han escrito los fans prácticamente. O sea, cosas que la gente decía, uy, que pase esto, yo no sé cómo, pero al final llegaban a la serie. Así que, hay que tener en cuenta eso y sobre todo fijarse, porque oye, tienen buenas ideas, hay gente por ahí muy interesante. Y también porque estamos mucho en la era del do it yourself, estamos en ese de la gente le gusta meterse ahí en estas cosas. Entonces, hay que favorecer, no favorecerlo, sino apoyarlo, si lo van a hacer, pues controlarlo, al final, es lo que, no podemos pararlo, pues vamos a controlarlo. ahí está lo de la protección de la marca, en redes sociales se va a compartir mucho contenido, entonces, pues hay que al final favorecerlo, ayudarles, controlar qué es lo que hacen, porque al final a ellos le gustan. Entonces, hay que tener también mucho control de qué es para qué vas a utilizar cada red social. No todas las series necesitan todas las redes sociales, no todas las empresas tienen que estar en todas las redes sociales, eso hay que tenerlo mucho en cuenta, porque tendemos a, bueno, hemos creado una serie nueva, pues vamos a hacerle Facebook, vamos a hacerle Twitter, vamos a hacerle... Pues lo mismo no tiene sentido, vamos a concentrar las energías en determinados puntos donde sabemos que es fuerte y si se da bien podemos ir explotando otras redes sociales, pero tenemos la tendencia de, venga, vamos a crear perfiles de todo. Cuidado, porque a lo mejor es que no tiene sentido, porque principalmente nuestro público no está ahí. Por ejemplo, en BRB, Google Plus lo utilizamos mucho con YouTube, hay... por cómo está configurado YouTube van de la mano, entonces hay que utilizarlo. Twitter lo utilizamos como un perfil profesional, no tenemos nuestras series, no están en Twitter, tenemos un... pues BRB está en Twitter, pero el resto de series no. En Instagram, por ejemplo, hemos empezado ahora con el Instagram de David El Nomo, estamos intentando modernizar un poquito la marca. Instagram es un... es muy creativo, pero es de gente muy joven, es... es muy interesante y tiene un determinado público y un determinado estilo que con el David tradicional no cuadraba, entonces estamos modernizando la marca a través de Instagram. Facebook, tenemos Facebook de todas nuestras series, bueno, de la mayoría, perdón. Por ejemplo, con Sackers tenemos un millón, superamos el millón y con Bernie también, no me acuerdo cuánto, pero vamos, hay muchos fans que son muy interactivos, que hacemos concursos, hay que estar en contacto al final con la gente que te sigue y LinkedIn es una red profesional, eso hay que tenerlo en cuenta, nada de hacer perfiles a personajes, nada de eso no tiene sentido. Y los partners que comentábamos al principio, complementan tu estrategia, tú a lo mejor haces muy bien series, pero no tienes ni idea de impresión 3D, lo que os comentaba antes, ¿por qué vas a empezar tú a hacer impresiones 3D o a hacer merchandising cuando tú no tienes ni idea? Entonces, busca socios que puedan hacer esa parte que tú no sabes. Yo hago unas series que no veas, pero es que yo de aplicaciones ni idea, busca quien haga esas aplicaciones contigo, porque hay gente buscando marcas, hay gente que es muy técnica pero que la parte creativa no la tiene, intercambiar esos valores. y sobre todo buscar partners que estén en sectores que cuadren con el audiovisual, digamos. O sea, una frutería con el audiovisual no tiene nada que ver, pero los videojuegos sí, la música sí, entonces, explorar esos ámbitos. Y bueno, problema es una palabra muy gorda, pero los principales temas que hay que tener en cuenta a la hora de hacer todo esto de lo que hemos hablado que tienen que ver con la financiación es que tenemos que estar en más plataformas que son más costes, hay que crear más contenido, cuando digo contenido es serie, aplicación, merchandising, etcétera, etcétera. La animación tiene unos costes altos y se produce mucho más tiempo que antes. Pero es que tenemos que tener en cuenta que al estar en muchas más plataformas tenemos más fuentes de beneficio, hay más ingresos. El engagement que nos permite internet favorece el consumo, es una rueda que sigue, entonces, hay que tener ese contacto con los fans para que ellos mismos hagan tu marketing, digamos, y que al final las marcas con éxito atraen anunciantes. Y no estoy hablando de transformers como al principio, cuando digo una marca de éxito es que es a lo mejor una marca de éxito en un determinado grupo de consumidores que le interesa a una marca. Tú a lo mejor tienes 2.000 visitas por vídeo en YouTube en cada capítulo, pero es que tus visitantes son de un área determinada con unos gustos determinados que le interesan a una marca en particular. Ahí tenéis la clave. Cuando hablamos de marcas de éxito que buscan anunciantes ya no estamos hablando a nivel mundial ni a nivel país. Estamos hablando de determinados consumidores que pueden estar uno en la China, otro en la India y otro en España pero que a una empresa les interesan esos tres por algo y tu marca los atrae. Eso tenéis que tenerlo en cuenta. Y ya está. Me he pasado de tiempo. Me he pasado de tiempo. No, no. No, no. No está. Pues que ya está para preguntas y todo. Pues eso iba a decir digo que si alguien quiere hacerme aquí... A ver. No, no hay vergonzones. Por favor. Allá al fondo. Habla, habla alto. Vale. Yo creo que lo iremos todos. Tengo una pregunta. En contenidos digitales cuando se busca y que es buscar todo el público posible, ¿no? Extenderla en productos para televisión normalmente la escala va de menos públicos a más públicos. Entonces empezaría por cadenas privadas, luego pasaríamos a una televisión regional, luego pasaríamos a una estatal y luego pasaríamos a abrir por las cuotas de pantalla. En el caso de internet, ¿con esta escala, escalabilidad, cómo sería? O sea, directamente pasar primero por Netflix que es de pago, luego o todo a saco... Es que... A ver, lo primero que tienes que tener en cuenta es... Piensa en tu marca, que tu marca tú crees que le puede interesar a todo el mundo y cuando te digo todo el mundo es a nivel global todos los países. Si buscas un colaborador obviamente tienes que buscar a alguien que esté en el mayor número de países posibles. La escalabilidad no tiene nada que ver con la televisión porque la escalabilidad es todos los países todas las edades determinados países todas las edades hay determinados contenidos que en los países árabes no los vas a vender nunca por mucho que tú quieras pero hay determinados contenidos que se venden allí que no veas. Entonces la escalabilidad no tiene absolutamente nada que ver con televisión es mucho más complicada porque es a nivel global con internet. Eso tenéis que tenerlo en cuenta es ya solo diciendo voy a doblar la serie en español o voy a doblarla en inglés ya estás decidiendo mucho. Si la doblas en español no es que te vayas a quedar en España hay muchísima gente que está aprendiendo español pero ya es otro tipo de escala distinta. Si lo haces en inglés tu intención obviamente es ir al mayor número de países posible si lo haces en español vas a España América Latina y todas esas personas que están hablando o aprendiendo español en el resto del mundo pero es distinta es muy complicado. Si vas a niños lo que he comentado antes el target cambia muchísimo. Si vas a adolescentes que es un público muy importante en internet tienes que tener en cuenta que no todos los adolescentes son iguales porque lo de las tribus influye mucho entonces la escalabilidad es la que tú quieras marcar al final. Pero ¿hasta qué punto Netflix puede estar interesado en comprar un producto o poner un producto en su plataforma si está en YouTube por ejemplo? No da igual. No influye. Hay contenidos también a lo mejor es que por ejemplo Netflix lo que te dije es que no me cuelgue los capítulos enteros. Es que hay determinados derechos que tú a Netflix no le estás vendiendo. Tú a Netflix le estás vendiendo derechos para tal país para plataforma de vida ojo de demanda y además se los puedes estar vendiendo no exclusivos. A lo mejor se lo vendes a Netflix pero se lo vendes a otras cinco plataformas que hay en Estados Unidos. Una cosa que ha salido hace poco es que por requisitos de la Unión Europea etcétera se van a empezar los derechos se van a empezar a vender no por países sino por idiomas. Netflix a lo mejor te dice pues yo como lo tengo en inglés tú en español puedes colgar todo lo que quieras. Eso siempre depende del contrato en concreto que hagas con la plataforma pero no tiene por qué influir. Depende de la plataforma como todo pero lo que tú haces es lo que haces es recopilas contenido de otros de otros productores y la explotación la haces tú la llevas tú adelante. O sea en tu cuando eres un partner de YouTube tienes determinadas herramientas que te permiten controlar mucho mejor el contenido moverlo tener más datos etcétera etcétera entonces esa herramienta que te dan a ti por ser agregador lo que hacen otras empresas al darte su contenido tú utilizas esas herramientas para explotarlo mejor. explotarlo en Internet en YouTube no en Internet que Internet es muy en YouTube sí cualquiera de las dos la que no en las principales en las que le interesan a tu público que es distinto pero como el tema de los que están saliendo nuevas ¿crees que es importante reservar los nombres aunque no dan un periodo vacío? ¿o puede ser un producto de gente que es el usuario de esa red social y qué contexto de la comunidad? A ver eso es jodida la pregunta opinión personal yo esto me lo saco de la manga tampoco te fíes mucho si tú crees también te digo nosotros conocemos cuatro redes sociales pero hay cien mil si tú crees que el contenido que tú estás haciendo ya no te hablo de Twitter o de Facebook una red social que es que una red social para amantes de los perros y tú estás haciendo una serie que tiene perros ¿vale? entonces dices pues oye a lo mejor es que a lo mejor no es que tengas que reservar el nombre porque esté en auge es que a lo mejor te tienes que ir directamente ya allí ¿vale? o sea no os fiéis de que las redes sociales son pequeñas porque aunque sean pequeñas volvemos a lo mismo si tu público está allí vete directamente si lo que hablas son de redes sociales generales o sea por ejemplo van a hacer el próximo Facebook es complicado ¿eh? porque Facebook tiene mucho por ejemplo VINE está siendo mucho en auge y está muy muy importante a ver VINE tiene es muy creativo VINE está muy bien pero ten cuidado porque de los mayores o sea en VINE muchísimos de los creadores que hay es una red social que es muy muy adolescente joven muy entonces si tú crees que tu público está con eso VINE no es que esté en auge es que tienes que estar ya entonces sabes o sea no os fíéis de una red social que está en auge vete a ella si tú crees que de verdad no reserves nombres si tú crees que de verdad tiene sentido vete a ella porque es lo que te digo a lo mejor piensas que está en auge pero dentro de dos días se cae pero si tú crees que en ese momento sí que tiene sentido estar porque eso porque cuadra con tu marca vete no te esperes porque puedes ser un pionero en esa red María yo te tengo una pregunta con respecto a los ingresos que BRB está está haciendo a nivel de internet a veces ustedes ponen series que le piden mínimo viewers para poder recibir ingresos de YouTube o Netflix o siempre no negocian sin que ellos les pidan un mínimo de viewers para poder colgar la serie me has hecho una pregunta muy complicada esa creo que te puede básicamente es que si ustedes solamente utilizan los canales de Netflix Amazon Google o sea todo lo que vamos a hablar en nombre de ingresos si efectivamente hay un revenue o solo para tener este marketing como lo llamas tú o o solo van a los que pagan no es que las plataformas digamos no es que te pidan unos ingresos mínimos o sea las plataformas al final son un poco como los compradores de televisión buscan marcas que creen que les interesan y dicen esta serie yo creo que cuadra en mi plataforma te compran la serie te compran la serie te compran los derechos de la serie para emitir en determinado país en esa plataforma ¿no te den un mínimo de vistas para empezar a darte ingreso? que yo sepa no o sea te compran flat fee y ya está a ver depende muchísimo de la plataforma hay por ejemplo plataformas las rusas si que estaban dando te daban un mínimo garantizado al principio hay otras plataformas por ejemplo en España pues que te dan tú les das el contenido y a partir de ese momento te empiezan a dar beneficios es decir yo no te doy un mínimo garantizado dependiendo de las visitas que tú tengas tú te llevas tu porcentaje o sea al final todo va por ejemplo en las suscripciones o sea si tus suscripciones a plataformas de 10 euros se quitan una parte de ingresos por lo que es toda la inversión en tecnología se quitan otra parte porque es suya y entonces el restante digamos que es lo que te queda a ti pero yo no conozco ninguna que te diga hasta que no se vea tanto tú no te llevas nada no la conozco también existen acuerdos tipo necesito una inversión mínima de marketing por tu parte por lo tanto de los primeros mil euros que ingreses de tu parte digamos me los quedo yo porque esa es mi inversión en marketing para ti hay acuerdos muy distintos pero yo no conozco ninguno que te diga hasta que no llegues a este número de visitas no te llevas dinero no o sea Netflix no lo hace es que YouTube es muy distinto YouTube funciona de otra manera muy distinta y es un misterio lo que pagan nadie sabe lo que pagan o sea yo he llegado a ver cifras por ahí que yo hacía calcos y decía esto no es verdad o sea esto no es verdad o a mí me están timando en este momento te pone interesante de que tu serie esté en YouTube porque desde el momento no, no, no o sea YouTube es herramienta imprescindible para cualquier serie desde mi punto de vista otra persona podrá opinar otra cosa pero para mí YouTube es necesario es que en YouTube está todo el mundo en YouTube tienes que estar otra cosa es que luego te vayas a otras plataformas porque interesan pero en YouTube tienes que estar otra pregunta María a nivel de porcentaje de otra vez hablo de ingresos tienes la televisión el merchandising y todo lo demás de tu 360 ¿cuál es el porcentaje de todo el digital? más o menos depende mucho de la serie en las series modernas es mayor pero también te digo que no te puedo decir un porcentaje distinto porque es que o sea un porcentaje cambia mucho también te digo que a día de hoy sí a día de hoy la tele sigue siendo potente pero también te digo que cada año menos ¿cuál es la estructura de equipos que tenéis en desarrollo de contenidos aparte de la serie o sea cuánta gente está haciendo discusión por YouTube cuánta gente quería contenido fuerte para la web para las aplicaciones para hacer un poco la idea del músculo que hace falta para que estas cifras tengan sentido José ayúdame a ver es que también nosotros es diferente porque de momento a día de hoy no hemos creado ningún contenido exclusivo para internet entonces todo el contenido que al final se publica en internet es contenido que se ha emitido en televisión en cuanto al vídeo en cuanto a las series te digo ahora por ejemplo imágenes que publicamos en Facebook eso depende de los diseñadores bueno me refiero a eso a los diseñadores a la peli a la baja delante de un ordenador delante de Facebook haciendo tags haciendo movimientos pues en el equipo digital somos nueve o diez 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 hay ilustrador diseñador no más de diez que me estoy dejando a la gente de Barcelona diez en Madrid en Barcelona es que está todo el estudio y allí hay por ron y medio entonces también va variando depende del número de series que tengamos en producción también varía entonces para guardar una imagen de que que está muy bien las cifras los números tal pero bueno que no es lo mismo evidentemente hacer juego de tonos que hace que saber o sea que claro yo que no es lo mismo el equipo que mueve Mirasirus por Youtube y por redes sociales que lo que hacía cambio electrónico que la cuestión es saber un poco qué estructura qué proceso se crea para que empiezo a tener estas cifras para que más allá de que el público y el ambiente es un obsesivo y se dedica a buscar todas las ciencias en España pues en el equipo de Youtube hay cuatro personas hay cuatro personas moviendo creando o sea Youtube que yo creo que desde fuera se tiene la imagen de que se sube un vídeo o sea que no se hace más que subir un vídeo y ya está ¿vale? no tiene absolutamente nada que ver con eso hay que crear las listas los vídeos hay que refrescarlos hay que crearlos en muchas ocasiones porque hay que hacer recopilaciones hay que hacer cortes hay que es muy complicado o sea es mucho más largo entonces nosotros somos es eso cuatro puede llegar a cinco solo Youtube te estoy diciendo solo lo que es subir y gestionar la herramienta ahora también por ejemplo nosotros en el equipo digital colaboramos mucho mucho en cuanto a ideas tenemos una reunión todos los martes en el que nos sentamos todos los de digital en Madrid a darle el coco porque tiene que ser una cosa muy fresca tienes que ir muy al día muy no sé cómo decirte o sea es imprescindible lo de la viralidad no se sabe el secreto pero una de las cosas es estar al día ver lo que está pasando y eso por ejemplo también sirve para redes sociales en el equipo de redes sociales también colabora mucho con Youtube hay una conexión muy grande porque mueven tráfico entre ellos eso también hay que tenerlo en cuenta Youtube puede llevar tráfico a las redes las redes definitivamente tienen que llevar tráfico a Youtube es imprescindible o sea al final Youtube no es solo una herramienta de marketing sino que también se tiene que monetizar de alguna manera o sea me refiero a las redes sociales tienes que monetizarlas de alguna manera directamente no se puede tienes que redirigir tráfico a esos lugares donde tú sí monetizas ya sea Youtube ya sea que tienes una tienda donde vendes camisetas ya sea X entonces los equipos también es que te estoy diciendo que nosotros tenemos mogollón de series entonces hay hay mucho que hacer con una serie pequeña no sé dos personas una en Youtube y otra en redes es que depende depende de a ver también todo depende de la financiación ya te lo digo o sea tú tienes que ir dinero por lo que te dé en ese momento que luego las cosas mejoran y puedes contratar más puedes hacer obviamente más cosas aunque sea una serie pequeña con un equipo de 10 personas todo lo que vas a hacer que las necesitas en ese momento a lo mejor no varía mucho te has mencionado la parte más complicada o la parte más inicial y de la atención voy a refusar un poco más sobre ello sabes que tú planteas toda una serie y parte de la monoconosis para la internet claro se ha votado muy rápidamente ¿cómo mantienes? claro si no hay mucha demanda es que el público no tienes capacidad para tú puedes poner dos series no está dando un tipo ¿de qué manera vos planteáis cómo entender la fidelidad o con serie o con sociedad? es que es lo que os comentaba en nuestro caso es distinto porque nosotros producimos series que sí que están en internet y que sí que las puedes encontrar en YouTube pero también producimos para televisión entonces las televisiones a nosotros nos exigen tener un número determinado de capítulos terminados o la serie terminada para poder emitir entonces nosotros entre comillas no es que tengamos ese problema concreto del que tú hablas ahora ya te lo digo sale un tráiler ay yo quiero ver esta serie yo quiero ver esta serie yo quiero ver esta serie quieres ver esta serie pero es que no está terminada no la puedes ver o sea y más en producciones grandes que es que puedes tardar dos o tres años en hacer una serie en series más pequeñas depende de la técnica pero yo sí que lo que que aconsejo es tener un número mínimo y también tener capacidad de respuesta es decir si es una única persona la que está produciendo es muy complicado porque como guste te van a pedir más y tienes que tener respuesta o sea si guste y te están pidiendo más de alguna manera tienes que estar monetizando eso con esa monetización tienes que poder contratar a más personas que te ayuden y poder dar respuesta a esa demanda pero es que efectivamente es lo más complicado de todos el poder tener que piden más piden más y quieren más y tener dos capítulos de animación en una semana es difícil pero ya te digo depende de la técnica de eso sí que es depende en animación pero en animación definitivamente es más complicado es que eso al final depende de de los propios las propias estadísticas que te da pues Google Analytics o que te da YouTube o que te da Facebook Facebook por ejemplo también no es que sean motores como tal sino que son las propias estadísticas que te dan las plataformas en las que tú estás uy eso es investigar muchísimo por internet es que si vas a a internet o sea yo cuando hablo de tendencias ya no solo es eso es es estar al día de lo que está haciendo la gente a tu alrededor estar al día de qué es lo que sale y eso es leer 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 y leer buscar en internet todas las páginas ya no solo del sector en el que estamos sino de todo lo relacionado con con el tema digamos de de la serie en la que estás pues ya te digo o sea si estás haciendo una serie de perros estate al día porque lo mismo sale algo que es súper interesante es a mí por ejemplo hay una serie que esto lo hace muy bien no es de animación pero yo siempre me flipa mucho no sé si conocéis una serie que se llama The Good Wife The Good Wife es la única serie que conozco de abogados que no es el típico caso de alguien ha matado a alguien ¿vale? entonces ahí hacen casos de buscadores problemas con buscadores de internet problemas de propiedad intelectual hace nada hicieron un capítulo sobre todo lo que pasó en Ferguson que cuadró con otro asesinato justo o sea ese tipo de cosas porque esa serie va de digamos de actualidad de casos conflictivos entonces están al día de lo que está pasando pues eso si tú tienes una serie de perros pues lo mismo sale un aparato súper interesante que tú puedes acoplar porque es que además queda muy gracioso ese tipo de cosas es estar permanentemente en internet mirando noticias ir a conferencias relacionarte con gente de tu sector que te cuenta que está ocurriendo absorberlo mucho aquí hay que ser muy esponja y utilizarlo todo ya gracias aplausos 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 aplausos